Hola, buenas tardes. Habla la psicoterapeuta Angélica Campos de Instancia de Salud del Turno Vespertino del municipio de Jesús María. En esta ocasión voy a hablarles sobre un tema muy importante, la depresión en los adolescentes. ¿Por qué los adolescentes sufren de depresión? La depresión a menudo va de la mano de eventos estresantes o catastróficos y algunos adolescentes se sienten abrumados, frustrados y tristes porque piensan que esas emociones o sensaciones nunca van a mejorar o que van a desaparecer. A continuación les voy a mencionar algunas situaciones que les causan a los adolescentes depresión. El divorcio de sus padres, el consumo de alcohol y drogas, la muerte de un ser querido, sentirse solo o excluido de la sociedad, problemas en los estudios o en la escuela. O en ocasiones los adolescentes se sienten muy frustrados o sensibles sin ninguna razón. Si su hijo o algún adolescente cercano a usted ha manifestado ciertas actitudes que no sean normales o que ha mencionado temas depresivos o incluso del suicidio, tome el tema muy seriamente. No dude en buscarle apoyo y entable una comunicación con él o con ella y anímelo a hablar sobre sus emociones o sentimientos. Las siguientes son algunas acciones que pueden ayudar a un adolescente en depresión. Antes que nada debe de buscar ayuda profesional, ya sea con un psiquiatra o un psicoterapeuta. O ambas. Crear un ambiente de crianza alentadora y pacífica. Conseguir el apoyo de familiares y amigos. Aprender de formas de resolver pacíficamente los conflictos. Tomémonos en serio este tema ya que una depresión no atendida a tiempo puede provocar suicidio o consecuencias más graves. El suicidio es una de las primeras causas de muerte en los adolescentes. Entonces hagamos algo por ellos. Sigamos tomándonos este tema seriamente y recuerden que aquí en Instancia de Salud estamos atendiendo en el turno matutino y despertino. El número es 963 85 12. Gracias.